Le damos lugar a tu vida, le damos lugar a lo que más quieres, tu hogar, tu familia, tus amigos. Celebramos contigo 20 años de innovación y más de 30.000 familias felices. Celebramos contigo 110 años de ardua siembra y buenos frutos. Celebramos y crecemos contigo, aquí, en nuestra querida ciudad que nos abraza cálidamente día con día. ¡Felicidades, Mexicali!